Los flautistas que se van a presentar a continuación pertenecieron todos a la hoja de las diferentes generaciones. Música 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 Si quieren la partitura está dentro de los dos tomos de 100 canciones venezolanas de José Peñín Se encuentra en internet gratis Y si quieren alguna versión cantada hay una versión de Enrique Alvarenga en Youtube También la pueden conseguir, espero les guste Enrique Alvarenga 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!